¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡A la bola, que te están esperando! ¡Vamos a ser lejos! 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 ¡Vamos a ser lejos una semana! ¡Tres segundas! ¡Vamos! ¡Tira la bola! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto es tira! ¡Bien! ¡Válmela! ¡Tírala! En el año que eran 6 años, trae 26 millones. 26 millones. ¡Ablén! ¿Cómo no se ocupó? ¡Vamos! 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 La última ronda es bien, terminamos. La última ronda es bien, terminamos. La última ronda es bien, terminamos.